Yo apoyo al maestro Alonso Escalante. Yo apoyo al maestro Alonso Escalante. ¡Alonso se queda! ¡Alonso se queda! ¡Buena Joel! ¡Buena Joel! ¡Buena Joel! ¡Alonso es se queda! ¡Alonso se queda! ¡Poel se va! ¡Poel se va! ¡Poel se va! ¡Alonso se queda! Márquez, la cultura es un tema. Márquez, la cultura es un tema. Alonso se queda. 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 Alonso se queda.